Nuestro emprendimiento se llama Pinto Spam. Estamos realizando San Miquitos de Mía, que directamente va a los comercios, a los kioscos. Hicimos todo el trabajo con Rudy, desde hace ocho meses más o menos, así que también estamos agradecidos por la oportunidad que nos dieron, por la ayuda y gracias. Voy. Hola, mi nombre es Walter. Yo soy instalador del sistema de seguridad, porque tiene que ver con alarmas, cámaras, con el acceso, un poco de redes, etc. Si bien, como bien decía él, el tema de la situación del país es súper complicada, siempre uno que le gusta emprender está dispuesto a salir adelante y demás. Es importante para nosotros tener también el apoyo y ese empujocito que hace que todos los días tengamos más ganas de seguir progresando y de aportar algo a la sociedad, que también eso tiene mucho que ver. Bueno, por mi parte, agradecer la oportunidad y el apoyo y sigamos todos teniendo cada día un poquito más de trabajo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Luque. Soy seriaca y empecé a elaborar en mi cocina, también me la vi todo en mi municipio, productos sin tax para llevar a comercios, para que haya opciones para seriacos en distintos comercios, locales, confiterías, en distintos lugares. Bueno, y este crédito me ayuda a poder fortalecer algunas cosas que como que empecé con lo básico y ahora me gustaría mejorar pequeñas cosas y mejorar mi cocina. Gracias por el apoyo.